hola hola qué tal espero que se encuentren súper súper bien bienvenida nuevamente a este su espacio vamos a estar realizando estos parecitos de moñitos y pues en primer lugar estaré recortando unas colitas de este vinil vamos a marcarlo y luego de marcar lo que hago es recortar toda esta parte luego de eso voy a sacar una extensión esto es como un pedacito para pues hacer que mis colitas sea un poco más largo le pasamos el encendedor por todas las orillas esto para sellar las puntitas y que pues no se deshilache también con esto borramos lo que es la marca de lapicero y pues voy a recortar aquí a la mitad le pego esta extensión que es para que las colitas se me haga más larga y se me note más entonces esto es lo que hago y pues luego de pegarla vamos a reservarla vamos a guardarla hasta que la va hasta que la vayamos a ocupar entonces ahora lo que voy a estar necesitando es listón de 5 centímetros de ancho y estaré ocupando 4 piezas de 11 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho a continuación pues sellaré todas las puntas de todos los listones que recorté miren las medidas mide 5 por 11 centímetros ok entonces ya que tenemos recortadito y selladito ahora vamos a formar lo que son los pétalos de nuestra flor lo primero que voy a hacer es que voy a doblar una de mis esquinas esta parte hacia abajo vamos a doblarla y luego doblar estas puntitas sosteniendo acá doblaré hacia arriba me ayudo con unas pinzas este lado acá luego haré lo mismo doblaré esta parte del otro lado doblaré hacia abajo y luego volveré a doblar hacia arriba de esta manera sostengo y vuelvo a doblar hacia arriba bien nos ayudamos con pinza con alfiler con lo que usted tenga a mano lo mismo voy a hacer con las cuatro piezas voy a doblar la esquinita izquierda hacia abajo y luego la doblaré hacia arriba del lado derecho pues vamos a doblar hacia abajo y luego doblamos hacia arriba los dos laditos nos ayudamos con pinzitas y pues así sucesivamente formaremos todos los pétalos de esta flor bien ahora para pasar costura miren que este ladito está abierto de este ladito fue que coloqué todas las pinzas vamos a comenzar a pasar costura por el otro lado cuatro de un lado dos puntaditas en el centro y cuatro de nuevo en este ladito que nuestra aguja quede arriba bien vamos a mirar comenzamos del lado aquí en esta esquinita dando cuatro puntaditas luego damos dos puntaditas en el centro y luego damos cuatro puntaditas más siempre nuestra aguja debe quedar arriba dos, tres, dos, tres y cuatro hacia arriba de esta manera pues extendemos nuestro hilo aseguramos bien y vamos a pasar un nudito para que estas piezas no se nos muevan y pues lo mismo vamos a hacer con las otras dos piezas vamos a pasarle costura ya verán miren acomodamos y lista ya tenemos una parte vamos a hacer lo mismo ahora con la otra parte como ven tenemos aquí voy a desacomodarlo para hacerlo de nuevo vamos a comenzar de nuevo a hacer nuestro pétalo para que ustedes puedan mirar bien doblamos hacia abajo acomodamos aquí sostenemos para que este no se mueva y doblamos hacia arriba de esta manera bien de este lado que está abierto de este lado no se puede costurar ponemos la pinza luego voy a hacer lo mismo con el otro lado bajamos y subimos las puntitas hacia arriba en este ladito que está abierto acá le voy a poner la pinza de este lado no se puede costurar ok entonces luego de eso voy a darle un giro vamos a darle un giro para que ustedes vean donde comienza a pasar costura es aquí en este extremo esto no acá en este extremo vamos a pasar costura empezando con las puntaditas desde arriba y damos cuatro puntaditas ahora en el centro damos dos puntadas y en mi otro ladito damos cuatro puntaditas más terminando hacia arriba es lo mismo con todas las piezas empezamos nuevamente en este ladito luego pues vamos a extender nuestro hilo acomodamos bien los dobleces y vamos a inundar para formar nuestra otra parte ya terminada nuestra flor del centro para el moño vamos ahora a pegarla con un poquito de silicón pero si ustedes gustan pueden dar unas cuantas puntaditas con hilo y aguja en el centro de esta manera yo voy a dar unas cuantas puntaditas y luego le voy a poner silicón caliente para que esta quede mejor pegadita ok luego de eso pues le ponemos un poco de silicón y pegamos sostenemos un ratito para que este no se despegue y luego vamos a darle la forma acomodamos bien los pétalos y ya tenemos nuestro moñito principal vamos ahora a formar lo que es el moñito base y para este estaré ocupando dos piezas de 19.5 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho dos piezas estaremos ocupando bien sellamos las puntas doblamos al centro y marcamos luego de eso pues vamos a colocarle un poquito de silicón frío en las puntas y vamos a pegar en forma como de círculo pegamos una de las partes de esta manera y con mi otra pieza pues marco en el centro y hago lo mismo vamos a pegarle un poquito de silicón en las puntitas y pegamos luego de tenerlas las dos así acomodamos bien donde tenemos nuestras marquitas miren acá me faltó un poquito de esta manera voy a bajar marca con marca donde pegamos y voy a acomodar bien que me quede bien derechito luego voy a introducir una pieza dentro de otra y así iré formando lo que es mi moñito base vamos ahora a pasar costura por todo el centro bien para estirar acomodamos bien los dobleces de esta manera miren como se miran los dobleces bien acomodado y pues vamos a dar unas vueltas en el centro e inundamos en la parte de abajo ya formadito nuestro moñito base ya tenemos todas las partes listas miren hasta solito se mira bien pues ya tenemos el moñito base las colitas el moñito principal vamos a pegarle la pinzita en la parte de abajo esperamos que seque y luego pues vamos a colocar las colitas miren que bonitas y pues larguitas se miran mejor ya pues vamos a colocar lo que es el moñito principal que son es la flor en realidad la colocamos por acá acomodando bien y pegamos luego de esto pues vamos a ponerle lo que es el listón de un centímetro en todo el centro esto ayuda a asegurar todas las partes y nuestra y nuestra pinza también también pues le damos un acabado más más bonito al moño ya casi mente terminamos lo que es nuestro moñito no sin antes recordarle que si les gusta el contenido de este espacio se suscriban compartan den deditos arriba y pues déjenme sus lindos comentarios en la parte de abajo estos moñitos lucen muy bien así en parecitos se ven divinos así que las invito a que los realicen si tienen alguna preguntita no olviden dejarme sus preguntitas sus comentarios en la parte de abajo siempre siempre saco tiempo pues para responder sus preguntitas y las personitas que sean nueva en el canal bienvenida espero que aquí encuentren contenido útil para ustedes y pues que si les gusta el contenido compartan con otras personas que pues se puedan beneficiar de él vamos a ponerle lo que es una piedra en el centro ustedes pueden colocarle lo que a ustedes les guste ya diferentes tonos diferentes colores ya le pueden poner resinas muñequitas clay y pues se van a ver divinos yo para este ocupo silicón frío de E6000 luego le pongo un poquito de silicón caliente también esto para que pues el silicón caliente seca rápido y pues la piedra no se cae se mantiene hasta que el silicón frío pues permanezca le ponemos también un poquito de fieltro y luego ponemos nuestra piedrita de esta manera chicas entonces pues nada espero que le haya gustado el contenido de hoy que te estén pasando un excelente día y muchísimas gracias por haber dado clic a este vídeo nos vemos pronto que tengan un feliz resto del día chao chao chao